Hola, hola mis chicos lindos, es un gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro curso de comunicación y lenguaje. Estamos hablando acerca de lo que son las reglas ortográficas, ya vimos, de la R, W, L, Y y WL. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el uso de la H. Muy bien, uso de la H. Esta letra no tiene sonido y se le conoce normalmente como H muda, pues cuando se escribe una palabra, pues no sabemos cuándo lleva o no H, pero debido a que, pues bueno, la H no tiene ningún sonido. Pero, para que nosotros podamos saber en qué momento escribir H, déjenme decirles que todos aquellos verbos que terminan o que son derivados de la palabra H, C, del verbo H, C. Todas, espero que se alcancen a ver ahí, todas estas palabras se escriben con H, por ejemplo. Haciendo, ¿sí? Que se deriva de lo que es la palabra HACER. Tenemos entonces acá, HACER, HACIENDO. También, por ejemplo, si nosotros decimos HACER, entonces nos damos cuenta, existen más palabras que se derivan de lo que es el verbo HACER. HACIENDO, HACIENDO, REACER, INCLUSO, esto también, si yo escribo acá REACER. También nos damos cuenta que lleva H. Entonces, tenemos que saber que todos los verbos o todas las palabras derivadas del verbo HACER, siempre se van a escribir con H. Y de igual forma, hay algunos nombres que también se escriben con la letra H, que inician con la letra H. Tenemos también lo que son las palabras con S, Z y C. Muy bien, palabras con S, C y Z. Estas palabras, a veces, tienden a confundirse un poquito. ¿Por qué? Les explico. Estas, normalmente, su sonido es similar y muchas veces tendemos a confundirnos un poquito, pues no sabemos realmente cuándo escribir con S, cuándo con C o cuándo con Z. Pero, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, con la letra S, se va a escribir siempre que termine en OSA, OSO. ¿Sí? Todas aquellas palabras que terminen en OSA, OSO, son palabras que se van a escribir con la letra S. Por ejemplo, escribo acá, CARIÑOSA. ¿Sí? Nos damos cuenta que su terminación es en OSA. Entonces, todas aquellas palabras que terminen en OSA o en OSO, por ejemplo, si yo hubiera dicho CARIÑOSO, que es similar a esta palabra CARIÑOSA, este, entonces nos damos cuenta que se escribe con S. Entonces, recuerden, las terminaciones OSA, OSO, siempre va a ser con la letra S. Ahora, cuándo escribir C, la letra C, la vamos a utilizar cuando sus terminaciones sean en SIA, SIO. ¿Sí? Cuando nosotros tengamos estas terminaciones, como lo que está ahí en la pizarra, SIA, SIO, entonces se van a escribir con la letra C. Por ejemplo, CAN-SAN-CIO, nos damos cuenta que termina en SIO, CAN-SAN-CIO. Otra palabra sería DELICIOSO, DELICIOSO, DELICIA, perdón, DELICIA. Ahora, nos damos cuenta que termina en SIA, entonces siempre va a ser con la letra C, cuando sus terminaciones sean SIA, SIO, como este ejemplo, CAN-SAN-CIO, DELICIA. Muy bien. Ahora, ¿cuándo nosotros debemos de escribir con Z? Déjenme comentarles también que las palabras que terminan en Z, por ejemplo, PES, ¿sí? Por ejemplo, PES, esta palabra está terminando con Z, pero cuando yo lo quiero escribir, cuando digo PES, me refiero a uno solo. Pero si yo quiero escribir en cantidad, por ejemplo, PESES, que se pasa a plural, yo estaría escribiendo con la letra C. PESES, ¿sí? Nos damos cuenta, entonces, que cuando las palabras terminan en Z, nosotros vamos a escribir con la letra C, para convertirlo a plural. Si está en singular con Z, usted va a escribir en plural con la letra C, como este ejemplo, PES, PESES. Entonces, estas son algunas reglas para que nosotros podamos entender cómo escribir. Por ejemplo, acá, el uso del H, ya sabemos que todos los verbos que terminen o que sean parte de la palabra HACER, de la familia del verbo HACER, van a escribirse siempre con H. Y las palabras que terminen en OSA, OSO, se escriben con S, las que terminen con C, A, SIO, se escriben con C. Y cuando algunas palabras terminen con Z, y si la queremos pasar a plural, entonces hay que escribirla con C. Estas son reglas que debemos de aprender para que al momento de escribir, pues, lo hagamos correctamente. Entonces, esta ha sido nuestra clase el día de hoy, que Dios les bendiga.